Muy buenas a todos, review de la gala número 14 de Tu Cara Me Suena 5 Y desde luego anoche vivimos una gala muy destacable, fue una gala en la que prácticamente todos lo hicieron bastante bien Fue un show muy completo y ha sido muy complicado, de verdad que lo digo, repartir los puntos Porque prácticamente todos se merecían notas muy altas, pero bueno, hay que dar el 4, hay que dar el 5, el 6 Así que vamos a ir canción por canción, actuación por actuación Comenzamos con la actuación de Lorena imitando a Jennifer López y lo hizo muy muy bien Fue la que rompió el hielo y eso quizá le dificultó porque después vinieron actuaciones muy grandes detrás de ella Pero aún así, ella hizo un show increíble, sobre todo a nivel de expresión, de baile corporal Fue absolutamente genial y quizá vocalmente no tanto, pero en conjunto el número salió muy muy bien Aún así, le voy a dar 8 puntos Continuamos con la actuación de Yolanda Ramos imitando a Estrellita Castro Y lo intentó hacer bastante bien, obviamente su voz es algo insalvable, que no puede hacerlo Pero los gestos, la forma de moverse, la forma de expresarse, fue bastante buena No fue una actuación destacable, sí que es cierto, pero bueno, aún así me gustó el rollo que le dio Intentó hacerlo lo más serio posible, nos reímos, pero al final, al menos ella, intentó hacerlo lo mejor que pudo Y por ello le voy a dar 5 puntos Continuamos con David Guapo imitando al cantante de Sweet Home Alabama, que ahora mismo no me acuerdo Y lo hizo bastante bien Es cierto que en este caso no tenía mucho riesgo Porque es un personaje que se podía agarrar a los americanos, a los sureños Y dentro de lo que cabe, era un registro que él más o menos conoce y que no había mucha dificultad Pero aún así le salió bastante bien, yo creo que en una gala más repartida podía haber tenido mejor puntuación Pero en este caso, como casi todos sus compañeros hicieron actuaciones magistrales En este caso solamente le puedo dar un 7 Continuamos con la actuación de Juan Muñoz, haciendo una doble imitación En este caso a Serrat y Sabina Y lo hizo francamente bien Ambos personajes lo imitó muy bien Incluso llevándolo un tanto a la parodia Pero fue genial, la verdad el número salió muy redondo Sobre todo también ayudado con el montaje y la realización que hicieron Para que se pudiera duplicar y se viera en escena dos Juan a la vez Y la verdad que fue genial En conjunto el número a mí me sorprendió bastante Y a nivel vocal lo hizo muy bien Así que le voy a dar un 11 Continuamos con la actuación de Esther Arroyo Acompañada de Sylvia Abril Imitando a James Russell y Marilyn Monroe Y fue una actuación bastante decente A mí me gustó Pero quizá era más de lo mismo Ya vemos a Esther en ese punto elegante En ese punto más sofisticado Quizá un tanto vintage Y no sé, no me sorprendió Fue una actuación que estuvo bien Pero no fue realmente llamativa Y además sus compañeros le pasaron de alto Porque hicieron actuaciones magníficas Y este se quedó un poco apocada Y por ello solamente le puedo dar el 4 Continuamos con la actuación de Rosa Imitando a James Y fue genial La verdad que a mí me gustó mucho No solo porque lo imitó muy bien El personaje así esa inocencia Rosa la tiene Pero a mí me gustó ese sentido de Rosa Porque le puso mucha emoción Mucho corazón Fue una actuación dedicada a su sobrina Y tal Y eso se notó Que ella lo disfrutó Que lo hizo lo mejor que pudo La voz A veces se pareció un poquito más a Rosa Otras veces no Pero aún así el conjunto quedó bastante destacable Y a mí la verdad que me convenció Y por ello le voy a dar 9 puntos Continuamos ahora con la actuación de Kanko Acompañado de la Swift California Imitando a Ray Charles Con The Rillette Y fue una actuación alucinante De verdad Sí que es cierto que la Swift California Pusieron un granito de arena muy grande Para que esa actuación fuera tan flipante Pero a nivel corporal A nivel de gestos Fue una actuación bastante buena de Kanko Se metió en el papel Se metió en el espíritu Y lo hizo francamente genial Y me hubiera gustado darle más nota Pero en este caso Con un 10 creo que es suficiente Pasamos ahora a la actuación de Beatriz Luengo Imitando a Estrella Morente Y quizá no fue una gran actuación La verdad que sus compañeros Hicieron grandes shows Y ella se quedó un poco Más bajo en el sentido de que Los estribillos sí que se me pareció un poco Pero creo que estaba muy lejos del personaje Muy lejos del flamenco Y no llegó Aún así se le vio empeño Se le vio esfuerzo Los gestos La forma de moverse Bailar Fue una actuación bastante decente Pero viendo que la gala estaba tan alta Pues se ha quedado un poco baja Y solamente le puedo dar un 6 Y concluimos las actuaciones Con Blas Cantó Imitando a Freddie Mercury Y fue una actuación brutal Fue un número magnífico Que yo disfruté muchísimo Sí que es cierto Que tenemos que partir de la base Que Freddie Mercury Es completamente inimitable Esa voz No se puede imitar Pero Blas Estuvo muy muy cerca Había momentos que sí Que se parecía Otras veces que se escuchaba a Blas Obviamente Pero sobre todo A nivel corporal A nivel de gestos A nivel de alma A nivel de corazón Se le veía muy emocionado Yo creo que Blas puso todo de sí Se desnudó completamente En el escenario Y fue un show Terriblemente bueno De verdad Fue lo más sincero Y lo más grande Que he visto yo En esta gala Y por ello Se merece el 12 Y bueno Ahora toca sumar estos puntos A mi ranking global personal Y sabéis que es personal Porque es mi opinión Y vemos a Blas Con 142 puntos muy arriba Beatriz En segunda posición Con 123 Le sigue Rosa Con 121 Después Lorena Con 119 117 Kanko 108 Ster 99 puntos Juan 95 David Y 84 Sierra Yolanda Yo creo que ya Prácticamente con lo poquito que queda En mi ranking global Va a ganar sí o sí Blas Y además creo que se lo merece Porque ha hecho un programa Alucinante en general Pero bueno Me gustaría ser vuestra opinión ¿Qué pensáis sobre esta gala Número 14? ¿Cuál ha sido la actuación Que más os ha gustado? ¿Cuál ha sido vuestro ranking? Podéis ponerlo por supuesto En los comentarios Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like Y podéis suscribiros a mi canal Porque atención Quedan muy poquitas semanas Para esa final de Tu cara me suena Y no quiero que os perdáis Absolutamente nada Así que nos seguimos viendo aquí En Random Spain Vlog